Música Amigos, aquí me quedo Perú. La cultura. ¿Por qué es importante la cultura? La cultura es en el fondo una forma de ponernos de acuerdo en cuanto a ciencia, filosofía, arte, diversas religiones. ¿Para qué? Para tener todos una percepción más o menos mancomunada y matarnos menos entre nosotros. Es decir, explicándolo en simple. Oye, a mí me gustaría que mi hijo pues viniera bien al mundo, con buena salud, con buena atención, que gozara de lo mejor durante su vida. Y después que cuando se vaya del mundo también tenga una muerte digna. Oye, qué casualidad. A los señores que están arriba, a 4.000 metros de altura, también les gustaría que a sus hijos les pase eso. Pero si no tenemos una percepción común de las cosas, entonces uno va a estar mejor, otro peor. Y la cultura entonces habrá fallado en ese instante. Por eso es que la cultura es importante. Para llevarnos mejor entre nosotros y tener objetivos comunes. Y dentro de ese trabajo cultural, uno de los más desapegados, de los más... Estamos justo hablando del amor, del trabajo al arte, ¿no? Con Luna. Está Kuyaki Klaun, que tiene una labor social, además de una labor pedagógica también, donde se dan talleres aquí en el centro de Lima. Es un lugar muy interesante y vamos a ver un poco de la arquitectura. Y Kuyaki Klaun hace labor de Klaun, pedagógica, social, de ayuda. ¿Desde hace cuánto tiempo, Luna? Buenos días. Mira, Fernando, nosotros tenemos trabajando un promedio de 8 años, pero con otro nombre. A partir de Kuyaki Klaun podría contarse 5 años ya. Seguimos trabajando en la labor social. Y tengo entendido que tú, además de ser profesional, también eres pedagoga y has tenido mucho tiempo trabajando con... Saludos para Willy Pinto de Maguey con el grupo Maguey, que este también es una leyenda en cuanto a la formación teatral de los muchachos. Así es. He estado ahí mucho tiempo, un promedio de 25 años, más o menos, en una escuela Shaolin. Sí, sí, sí. Trabajar con los grupos de teatro de Cuatro Tablas, Yuya Khan y Maguey, era realmente un trabajo Shaolin. Así es. Entonces, bueno, he estado... toda mi formación la he recibido ahí, ¿no? He estado mucho tiempo. Luego he ido generando yo, por otros lados, ramificando todo el tema de la pedagogía también teatral. Enseño a adultos, a jóvenes y a niños también, ¿no? Doctora Cusi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, mis Cusi amigos. Mi número consta de una madre que va a hacer un desapego con su hijita, ¿no? Ah, Doctora Cusi nos tiene preparada una sorpresa para ese día del show. Recuerden, 27 de noviembre, 6 y 30 de la tarde. Y también tenemos el show de Heridita. Así se llama la clown, Heridita. Ah, y me chimeaste por ahí que tú, Luna, también tienes tu Mami Luna, es tu nombre un poco de aquí como maestra y de clown. Y Curita es tu nombre de clown. Curita es tu apellido. Porque también... Ah, Mami Luna Curita. Ah, ya, 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 ya. Y en este caso, entonces, Mami Luna, Mami Luna Curita. Y también tenemos un show de Heridita. ¿Cómo va Heridita? Heridita. Heridita también es una clown que va a presentar un número bastante importante en estos tiempos. Antisistema. Ajá. Y este, no voy a contar porque si no se puede perder... Que quede en suspenso, que quede en suspenso. Y un número musical, nada menos que con nuestro niño estrella que es Joaquín Janco. Trova de Joaquín. ¿Qué, con guitarra es la cosa? Él va a cantar. Va a cantar y va a contar. Así que... O sea, que es para toda la familia. Vamos a aprovechar y preguntarle, Teti, son tres, entonces, creo que tenemos a dos acá, Teti y Tuti. Y la otra hermana, ¿cómo se llama? Mi hermana, Tita. ¿Tita? Sí, pero está un poquito resfriadita, por eso no ha venido. Rimó, rimó. ¿Y Teti, qué nos cuenta por ahí? No me cambies de nombre, ya, por favor. Bueno, yo he tenido que venir con ellas, no me queda de otra. Ah, cara, ahí es la estrella, por lo que veo, ¿no? Ella se cree mucho, pero yo tengo más personalidad. Ven, ya ven, va a prometer, ¿eh? Tenemos todo un conflicto cómico aquí ese día, el 27 de noviembre a las 6 y 30. Cuéntanos, este trabajo que es prácticamente adhonoren, ¿está auspiciado por alguna entidad? ¿Cómo trabajan ustedes con su sistema económico? Bueno, nosotros nos autogestionamos económicamente, ¿no? Todos son profesionales, todos son estudiantes, trabajan. Además, son 60, me dijiste. Exacto, ¿no? Y cada uno hace... No le hagan caso al teléfono. Vamos a hacerle el truco y ya está. Distraigan, háganme el show, háganme el show, háganme el show. Ya está. 27 de noviembre, 27 de noviembre. Me salvaron, me salvaron. ¿Se dan cuenta? Esa es la maravilla del clown. Entonces, estábamos, ah, estábamos en el tema de que es autogestionario porque son como 60. Sí, bueno, por decirlo así, como todos son trabajadores, profesionales, Entonces, cada uno, pues, hace parte de su vida el tener un día al mes para hacer su voluntariado, ¿no? Yo he hecho un sistema de trabajo en ese aspecto. Eso es bastante interesante. Eso significa, mira, lanzo al aire la idea. O sea que puedes dar seminarios sobre cómo gestionar ese tipo de trabajo cultural, ¿no? Ya te eres conocida, ¿verdad? Veintitantos años sobre el tema. Claro que sí, ya hemos dado seminario en la provincia de Trujillo. Justamente porque nosotros tenemos esa filosofía. En Cuyayquiclán necesitamos más voluntarios, no para nosotros, sino para los rincones en donde no podemos llegar. Porque de esa manera ramificamos, de esa manera nos conocen más y nos abren camino también a nosotros para que haya una cultura en ese aspecto del voluntariado, ¿no? Exacto, es justamente con lo que comenzamos la entrevista. O sea, la cultura no llega como debería llegar con este bendito chorreo, ¿no? No llega a provincia, a las ciudades fuera de Lima como debería llegar. Y allá se necesita mucho trabajo cultural, señores. Así que pensando en eso, ya regresamos con el tercer segmento. Ahí nos vemos. Amigos, aquí me quedo Perú. Entonces regresamos, estamos aquí nuevamente. Estamos ahora en el escenario, nada menos, donde se van a hacer las presentaciones. Recuerden, aquí 27 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde. Cámara, estamos bien de luz acá para poder que salga bien la imagen. A ver. ¡Ah, ah, ay! ¡Oh, caramba! ¡Ah! La tecnología en conjunto con Tutti, perfecta. Todo tiene que quedar excelente para ese día 27 de noviembre. La varieta de Cuyac y Clown, lo máximo. Estoy yo. Exacto, 6 y 30 de la tarde, no se olviden. También te vamos a tener ese día a José Luis Bolaños como su personaje Alivio. Así es. Él va a ser un número de Clown, muy simpático también, bonito es el trabajo. Así que están invitados y recomendados. Y Mike Hanco con un stand-up comedy. Mike Hanco es el papá, creo, de nuestro muchachito, nuestro artista estrella que va a hacer música. Mike Hanco hace stand-up comedy. ¿Sobre qué tema hay? Bueno, no lo puedo contar, pero él ya está muy, muy especializado en esos temas de stand-up comedy. Así es, stand-up comedy. Así que pueden venir. A la gente que le gusta el stand-up comedy, vengan para que puedan aprender de varios emergentes del stand-up comedy. Mimo lo ocurrente. Él, me dijiste que va a ser algo también un poco circense. Así es, él va a hacer todo el tema de lo que es malabares, también va a hacer jugar al público bastante. Quéreme otra vez, borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar. Dime que sí, yo no quiero llorar.